¿Qué es el proyecto de titulación de predios y mejoramiento de vivienda para las familias vulnerables en la ciudad de Barranquilla? Tiene una alta connotación social, refrenda a lo que está contenido en el Acuerdo 01 Plan de Desarrollo Soy Barranquilla. Es una política pública que busca mejorar la calidad de vida de aquellas personas con limitaciones económicas o con dificultades en su estructura de vivienda. Se trata de que familias del barrio El Bosque, Las Maldinas, Rosales, Urdí, Juan Mina, La Nieve, Barito Surí, La Chinita, La Lua, entre otros barrios, puedan legalizar sus predios y que el alcalde cuente con las herramientas económicas suficientes para poder garantizar la titulación de los predios de cada una de las familias de manera gratuita. Y de igual manera poder hacer mejoramientos de vivienda en las casas que lo requieran, dándole prioridad a las madres cabezas de hogar, a las madres comunitarias, a población con discapacidad, entre otras. Entonces, es importante decir que cuenta hoy el distrito de Barranquilla con la herramienta económica, jurídica y técnica para sacar adelante este proyecto de vivienda que ayuda a mejorar la calidad de vida, pero también dignifica la existencia de más de 70 mil habitantes de esta ciudad que viven en condición de Barranquilla, en cabeza del doctor Juan Camilo Fuente. Hemos venido reorientando nuestro trabajo, hemos venido ratificando nuestro compromiso con lo ético, con lo social y en especial nuestra intervención en los sectores que más lo necesitan. Gracias.